De pronto es una analogía gráfica, me dicen, a una nalga. Por ende, la frase significa apriete nalga. Que le pague por daños y perjuicios 300 millones de pesos. ¿300 millones? Sí, 300. 600 es que le voy a dar. Como congresista debería respetar la democracia y respetar la libertad de prensa. Estoy muy alzadito, muy grosero. Gente como ustedes han evidenciado, he denunciado y enfrentado al Centro Democrático en muchas ocasiones, acá en la ciudad de Miami. En el día de ayer revelé una información respecto a que se presentó una reunión en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, a la que asistieron generales en retiro de la policía y del ejército. Entre ellos, Jorge Luis Vargas, Eduardo Zapateiro, Juvenal Díaz y dos más. A la reunión supuestamente asistió el expresidente Iván Duque y según la información, el objetivo, presuntamente, de la reunión era buscar formas de desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Algo muy grave. Inmediatamente, las reacciones no se hicieron esperar de muchas personas, pero en particular la del general excomandante del Ejército Nacional. Leamos. Mire, difamador, le va a tocar volverse a retractar, porque la basura que usted escribe es totalmente falsa. Eso lo pondré a disposición de mis abogados. Yo soy respetuoso de la democracia, usted es un auténtico y abominable bellaco, así que apriete y pone el símbolo, la figura de una cerecita. No sé. De pronto es una analogía gráfica, me dicen, a una nalga. Por ende, la frase significa apriete nalga. Al principio me tomé de manera rara la frase, ¿cómo así que apriete nalga? ¿Qué clase de propuesta es esa? Pero no, estamos hablando del excomandante del Ejército Nacional que manejó el poder de las armas y que aún tiene influencia en los hombres armados y en el poder de las fuerzas militares, amenazándome con que me prepare. Y miren, uno puede pensar, ¿es la manera como habla la tropa? Pues esto genera más temor, ya que el general carga el peso de dirigir una institución que se asinó a más de 6.402 jóvenes y que los hicieron pasar como guerrilleros. También me dicen que lo que quiere es demandarme. ¿Demandarme por qué? Por revelar una información donde presuntamente hubo una reunión. No veo la difamación. Tal vez me demandará por decir posteriormente, adorador de sicarios. Pero es que el señor sí es un adorador de sicarios. Una increíble columna de Daniel Coronel. ¿Y pues qué hizo doña Vicky Dávila? Pues se desató en contra del presidente de Univisión, sacando más de 8 trinos, trayendo noticias de la piña de Univisión, que también lo hizo por allá en el 2016, de la revista Cambio, donde no habla de piñas, sino hablan de semillas y de uchúas. Tremendísima investigación. Es como diciendo, Miren, miren, soy mediocre, soy mediocre, pero ustedes también son mediocres. Y luego subió Trinos, donde atacó y difamó a Daniel Coronel de la peor forma, cuando Daniel Coronel fue el único periodista que le tendió la mano cuando la echaban de todos los medios. Esa época cuando Vicky criticaba a los mismos medios para los cuales trabaja. ¿Se acuerdan? Según la denuncia del señor Andrés Escobar, fue interpuesta en junio del 2021 y solamente hasta ahora la fiscalía está actuando. Claro, también sé que el señor Escobar denunció a otros periodistas como Jafrán, el fotógrafo que lo captó disparándole a la manifestación, recuerda. Pero sí me llama la curiosidad que las citaciones para estas audiencias hayan salido en plena campaña electoral. Pero bueno, el hecho es que las pretensiones concretas del señor fueron, uno, que me retractara de todas las afirmaciones que había dicho, como que el señor se comportó como un criminal y un paramilitar, y dos, que le pague por daños y perjuicios 300 millones de pesos. ¿300 millones? Sí, 300. 600 es que le voy a dar. A lo que el fiscal me pidió que contestara de manera concreta, sin dar mayor contexto de explicación del por qué había hecho de estas afirmaciones. Así que, concretamente respondí. Uno, no me voy a retractar de absolutamente nada. Dos, no le voy a pagar absolutamente nada. Y el fiscal después me preguntó si quería hacerle una propuesta a Andrés. Y yo le respondí que nada. Que le deseaba que saliera adelante en su vida, que esto no era personal, porque Andrés Escobar se encuentra enfrentando un juicio y es acusado por los delitos de amenazas agravadas, usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Problemas que él mismo se buscó y que él mismo debe arreglar. No le acepto esa discusión. A mí todo el país me conocen. A usted lo acaban de conocer. A mí el país me conoce hace muchos años. Sí, lo que pasa es que yo no he estado en Curuditos de Poder. Yo he estado en el paro. yo he tenido que trabajar mucho, Alfredo. He tenido que trabajar mucho. Usted se dio a conocer en el paro. Usted se dio a conocer en el paro. Usted se dio a conocer en el paro. Empieza la señora a intentar humillar al representante que porque nadie lo conoce y a ella sigue clásico. Usted no sabe quién soy yo. Yo creo que no hay nadie más arrevista que esa señora. Pero este señor Mondragón le responde que es porque él no ha estado en los círculos de poder y esto es correcto. Pero lo que más me da risa es que la señora Vicky le dice a Mondragón que él se dio a conocer en el paro cuando hoy tienen al mitómano sentado otro glodita de J.P. Hernández que se dio a conocer en el paro utilizando la primera línea y a la indignación social para elegirse con unas banderas y elegirla con otras. Es que mire la cara de estúpido que pone J.P. como si la cosa no fuera con él. Sigamos. Usted es un señor que es promotor del odio. Esa es la diferencia. Usted es promotor del odio. Sí. Ah, usted está acá de asumir postura, ¿no? Sí. Ahora se acaba de asumir postura, ¿no? Sí, sí, claro. Es que yo no tengo problema. Yo tengo derecho a opinar como la tiene usted. Una periodista. Sí. Claro. Entonces usted debería salir del lugar de periodista y decir que es una dirigente política porque está en la política. ¿Y por qué? ¿Tiene muchas ganas de que me meta a la política o qué? Acá le dijo la verdad, que es una activista política que se hace pasar como periodista y la invita en su propio programa a que se lance a la política, señores. Así mismo la señora reconoció que sí asume posturas y per se eso ya es un avance. Bien, Alfredo, sigamos. Usted debería ir a elecciones para hacerse elegir congresista mandataria pero no camuflarse detrás de la condición de periodista o de ese tipo de cosas. Ah, usted debería, como congresista, como congresista debería respetar la democracia y respetar la libertad de prensa. Usted es muy alzadito, muy grosero, muy grosero, muy alzadito. Bien, Alfredo, por volvérselo a decir, pero la pregunta es ¿dónde está siendo irrespetuoso el representante? Irrespetuoso por decirle la verdad. Es maravilloso ver como esta señora se ahoga en su propio veneno y desesperada empieza a irse por la tangente. Pero miren con lo que va a salir el señor Alfredo. Pero usted a mí no me asusta porque yo no debo nada. Esa es la diferencia. No me debería asustar más otros cuando me dicen que son familiares de Géneco. Por eso es que no me asusto. Sus palabras, todo lo que usted hace, su discurso no me asustan. Me debería asustar más otros cuando me dicen que son familiares de los Géneco. ¡Wow! ¡Sos tremendo, Alfredo! ¡Me caes muy bien! Gente, en el día de hoy, en Colombia nuevamente hay marchas. Cosa fabulosa para la democracia. Así se demuestra que tenemos un presidente que respeta a la oposición, a los marchantes y sus demandas, aunque algunas de estas sean muy absurdas. Como que piden que regresen las Autodefensas Unidas de Colombia, exigir que las fuerzas militares le den un golpe de Estado al presidente, como lo hace este limitadísimo, personaje. ¡Escuchen ustedes! ¡Soportamos los carros bombas! ¡Soportamos las tomas de las guerrillas comunistas! Ahora no vamos a sacar a este guerrillero que tenemos en la casa de Nariño. Por eso hoy le queremos enviar un mensaje al señor Gustavo Petro. Que así como esa heroína, Manuela Beltrán, arrancó ese dicto que oprimía a su pueblo desde aquí, desde las tierras santandereanas, le vamos a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos. ¿Se dan cuenta? Claramente esto es una sedición. ¿Y ante quién se denuncia, señores? Si tenemos un fiscal que se presta para esto. Señores, claramente es una amenaza directa en contra del presidente de la República. Gente, atención que la Fiscalía de Nápoles en Italia adelanta una investigación por la mediación de varios empresarios y funcionarios para la adquisición por parte del gobierno de Colombia de vehículos militares con dos empresas de Italia. En la investigación estaría mencionada nada más ni nada menos que nuestra ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo creo que sería más escandaloso que la señora montar un helicóptero y que viajara y que trabajara. Increíble. La información fue revelada por el diario Corriere de la Cera y señala que la investigación de la Fiscalía vinculó a Massimo D'Alema, ex primer ministro de Italia, junto a los empresarios Alessandro Porfumo, director de la compañía Leonardo S.A. y Giuseppe Giordo, ex director de la empresa Fincantieri, con las que se habría propuesto firmar un acuerdo de 4 mil millones de euros para la provisión de aviones M346 y Corbetes y también pequeños submarinos. De acuerdo con el medio, Francesco Amato y Emanuel Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional junto con una tercera persona identificada como Giancarlo Mazota, que había entregado a D'Alema para promover la firma del contrato comercial. Gracias. 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 Gracias.